Para muchas personas, las etiquetas de información nutricional de los productos son como un trabalenguas, muy difíciles de entender. Pero como nos explica una dietista, son una poderosa herramienta si sabemos dónde ponerle el ojo. Gabriela Vélez nos explica. Ir al supermercado puede ser muy abrumador, especialmente si estamos dispuestos a buscar opciones saludables. La nutrición no tiene que ser complicada. Y aunque muchos productos aparentan serlo, esta nutricionista advierte no dejarnos engañar y prestar atención a los ingredientes listados en sus etiquetas. Como dietista lo que recomiendo es que la gente empiece a estar más consciente de las etiquetas nutricionales. Miren y tomen el tiempo para aprender sobre el sodio, el azúcar, la fibra especialmente. Se trata de identificar los ingredientes claves en cada producto. Por ejemplo, a la hora de escoger un jugo de naranja, el factor determinante es el azúcar. Hay que chequear cuántos gramos de azúcar contiene el jugo. Lo más favorable es comprar un jugo que no contiene azúcar añadida. Acá tenemos un jugo que contiene 12 gramos de azúcar añadida en un solo vaso. En cambio, este es un jugo de naranja natural, no contiene azúcar añadida, que va a ser mucho más favorable para la salud. Y ante la amplia variedad de leches disponibles en el mercado, ¿cuál es la más recomendable según esta experta? Cuando empezamos a ver y leer la etiqueta nutricional, la leche de vaca contiene 8 gramos de proteína por vaso, contiene vitaminas como la A, B, B12 y también yodo y colina. En cambio, la leche de almendras no contiene todos esos nutrientes. Para los más pequeños se recomienda el consumo de la leche entera de vaca, mientras que para los adultos que buscan reducir la ingesta de grasa, sugieren las opciones como la leche con un 2% de grasa o leche descremada para aquellos con niveles de alto colesterol. Y hay más sugerencias. El pan blanco es un carbohidrato y aporta energía, pero no ayuda a saciarnos. Para ello, la dietista aconseja opciones ricas en fibra. Cuando uno está tratando de elegir pan, uno debería mirar en la etiqueta la fibra. Un pan integral va a contener más o menos entre 2 y 3 gramos de fibra por cada rodaja y otra vez esa fibra nos ayuda en el sistema digestivo y mantener un corazón saludable. Si queremos preparar pasta con salsa de tomate enlatada, es esencial prestar atención al contenido de sodio. Si uno padece de hipertensión o es más propenso a tener la tensión alta, siempre hay opciones de tener bajo en sal. Por ejemplo, este contiene 10 miligramos comparado a más de 200 en esta lata, miligramos por porción. Ya lo sabe, comer saludable no solo se basa en contar calorías, sino prestando atención a la calidad de los nutrientes que consumimos. Algo que definitivamente tu cuerpo lo agradecerá. Gabriela Vélez, Telemundo. Podríamos resumir poco sodio, poca azúcar y mucha fibra. Y la experta también nos dijo que la fecha de expiración de los productos no necesariamente indica que un producto se dañe o se descomponga ese mismo día, sino que se puede consumir en un plazo de dos semanas, siempre y cuando se mantenga refrigerado y no tenga un mal olor o una mala apariencia. Gracias por ver el video.